Juan que ya están pelos, ya están los dos, ya están los dos, ya están los dos. Yo a mi dedo te ataba, se me concedió por ver, a mi se me figuraba. Que no te volví a ver, pareces a una bolita, con la mamá padecer. Si por qué vengo de lejos, me te lastro un día. Me pedía, se me acerque a tu esperanza, me pasó lo que era mía. Me pedía, se me acerque a tu esperanza, me pedía. Me pedía, se me acerque a tu esperanza. Me pedía, se me acerque a tu esperanza. Si quieres amor pendiente, debes darle la tirada Si quieres amor pendiente, debes darle la tirada Si quieres amor pendiente, debes darle la tirada ¡Suscríbete al canal!